Bien, buenas tardes. Estamos en Buenavista Quindío con Lina Ayala, Alejandro Salazar y la empresa Quindío Aventurero. Cámaras, un chequeo de seguridad. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Un pasito a tu frente. Y la cuenta de la confianza, ¿ok? Lina, ese es la confianza de la edición. Uno, dos, tres. Duro, Lina, con ganas, duro. Eso es Lina. ¡Eso, Lina! ¿Cómo vamos, Lina? ¿Está bueno? Super bien. Ay, es hermoso. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un día de estos! ¡Qué linda! ¿Cómo vamos? ¿Está bueno? ¡Sí, muy genial! Los efectos más que ellos, porque ellos van más pesados y aquellos van más pesados, también con más velocidad los 2 o 5 y los 3 o 4 y los 2 y los 2 y los 1 y los que quieran y los 2 y los 6 y los 2 y los 2 y los 2 y los 2 ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, Lina! ¡Estamos bien! ¡Nos vemos desde el próximo, Lina! ¡Chao! ¿Te gustó? ¡Sí, genial! ¡Listo, amigos! Recuerden volar con Quindío Aventurero! ¡Chao! ¡Chao!